Madre e hijo de 67 y 50 años de edad respectivamente fueron asesinados en su vivienda ubicada en el cantón Los Mangos del municipio de Aguilares. Las autoridades desconocen los motivos de este doble crimen, aunque en el lugar donde residían operan grupos criminales. Comenzamos. Desconocidos sorprendieron a las víctimas en altas horas de la noche cuando se disponían a descansar. Se tiene información a través de una fuente confiable de que se había escuchado una serie de disparos aquí en el área, en la colonia María Auxiliadora. Cuando la policía llegó al lugar, encontró los cuerpos de Carmen Guevara de 60 años y Manuel Guevara de 50, según sus documentos de identidad, madre e hijo. La señora ama de casa, el caballero tengo entendido que se dedicaba al trabajo agrícola. No se tiene conocimiento, Sierra sí habían sido amenazados. Fíjense que por motivos de la misma investigación nos vamos a obtener de dar mayores detalles. Las autoridades no tienen claro por qué ocurrió este doble crimen, sobre todo porque se trata de personas mayores. Por el momento se desconoce, ¿verdad? Durante la investigación pues se van a esclarecer los hechos realmente, cómo sucedió. Sin embargo, reconocen que en este cantón de Aguilares operan pandillas y frecuentemente cometen hechos de violencia. Por lo general este es un sector donde circulan, ¿verdad? No se pernoctan por lo general por mucho tiempo, ¿no? Que es como un paso, ¿verdad? Se espera que las investigaciones den resultados pronto y que los hechores respondan ante la justicia. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trichu.